Buenas noches. Acá estamos en la segunda sesión de investigación cuantitativa y con el objetivo de ganar tiempo vamos a empezar directamente. Por favor me indican si se está viendo la diapositiva. Sí doctora se ve. Sí doctora se ve, correcto. Gracias. En la anterior sesión hemos visto un poco de fundamentos de la investigación cuantitativa. Vimos las razones de por qué investigar desde este otro enfoque desde esta otra manera para conocer el fenómeno. Hemos visto los avances a través de la historia. Algunas determinaciones fundamentales para el investigador. Hemos iniciado para conocer bajo qué paradigmas va a trabajar la investigación cualitativa. Hemos adelantado un poco del positivismo y el pospositivismo. Hemos empezado por el comprensivo naturalista. Dentro del positivismo he visto la concepción del fenómeno investigar desde un punto de vista objetivo, lineal, de causa y efecto, modelo hipotético deductivo, de un tinte más cuantitativo, donde el investigador no es parte de la investigación, se aleja de la investigación. El pospositivismo ya tiene una mirada un poco más refrescante de lo que es la investigación y trata de entender que no se puede cubrir el fenómeno completamente con investigación positivista, pero sigue conservando muchas de las características de un poco más. También hemos empezado a ver el paradigma, dentro del paradigma del enfoque cualitativo, hemos empezado a ver el paradigma comprensivo naturalista. A modo de recapitular en este paradigma comprensivo naturalista, ya conocemos que las realidades son múltiples, no existe una sola realidad. Las realidades varían de acuerdo a los grupos humanos, las personas, contextos y demás, donde el contexto es lo que determina esas diferencias. Dentro de este paradigma el conocimiento se obtiene de manera inductiva. Esto quiere decir que es único, no se repite. Contrario al positivismo, el positivismo repite, los fenómenos son iguales y similares. Una mirada muy positivista hacia fenómenos sociales es creer que la fórmula X para la educación funciona para este grupo y funciona para todos igual. Dentro de la mirada cualitativa y dentro del paradigma comprensivo naturalista, pues no. El fenómeno es único. Puede funcionar en ese contexto, en otros contextos puede que no funcione, porque las realidades son únicas por la inductividad que tiene. Hemos visto que la investigación es en este tipo de investigación cualitativa no es lineal, es circular. ¿Por qué circular? Constantemente vuelve a repensar y a repensarse, a construirse de acuerdo a las realidades emergentes o los datos emergentes. El sujeto investigador no es lejano al fenómeno, sino se reconoce su subjetividad y que llega a formar parte de este fenómeno. Se trata de entender desde este sentido mejor la subjetividad. El interpretativo. Como su nombre dice, lo que interesa más dentro de este paradigma de investigación es interpretar. ¿Qué interpreto? ¿Qué entiende el otro acerca de? ¿Qué entienden las personas acerca de ciertos, como dice, denomina Foucault, dispositivos? Un dispositivo es una cosa, algo que yo voy a utilizar para analizar cómo el otro ve la realidad, cómo interpreta la realidad. Un dispositivo puede ser un meme, puede ser un hito, una fotografía, un mapa, una fórmula, un mapa, un mapa, una fórmula. Es un dispositivo. ¿Cómo las personas perciben? ¿Cómo interpretan? A partir de entonces, durante la expresión, de ser de hablar de la Biblia. No sé si con ustedes, pero sí utilizamos en nuestra clase el ejemplo de la Biblia. Y el mundo simbólico que cargaba la Biblia en el año dos mil diecinueve. Ha sido un muy fuerte dispositivo para abrir mundos interpretativos. Para muchos, dependiendo de sus realidades, sus contextos, la Biblia puede significar, ¡ay! Entró la Biblia donde estos satanases que no creen en Dios. Puede ser ilusión, puede ser comprensión, puede simbolizar diferentes cosas de la Biblia. En ese contexto han utilizado ciertos elementos. Este paradigma trata de interpretar ciertos símbolos. Pero cuando hablamos de símbolos en fenómenos, no hablamos solamente de símbolos patrios, por favor, sino que simboliza diferentes dispositivos para las personas. No significa lo mismo. Se nos está acercando una fecha muy, para algunos, importante. Para otros, no. A las citas. Para muchos, simboliza muchas cosas, a las citas. Para algunos, el Ekeko simboliza silución. Puede simbolizar símbolos de desequilibrio, deseos. Puede simbolizar muchas cosas. O puede simbolizar para alguien que tiene otras creencias. Puede simbolizar paganismo. Muchos símbolos. Como somos personas, si somos un millón de personas, doce millones de personas, doce millones de interpretaciones. Y las interpretaciones tienen que ver con nuestro contexto. Cómo nosotros vivimos nuestra realidad. Asumimos los dos mundos iguales. Este paradigma interpretativo también tiene una relación muy directa con estudios fenomenológicos, humanistas y etnográficos. Centra su estudio en los significados. Cuando una persona en su investigación dice, voy a hacer análisis de discurso, en investigación a usted está, pretende hacer una investigación interpretativa. Cuando hablamos de análisis, podemos hacer análisis de mensajes, de contenido, de discurso. Los tres son miradas diferentes. ¿Qué decimos las personas? Las personas hablamos, desarrollamos discursos constantemente en función de los símbolos que tenemos. Y esos símbolos que nosotros tenemos es la interpretación de nuestra realidad, nuestro contexto. En este tipo de investigaciones se busca conocer esas interpretaciones de la realidad. No nos olvidemos que para estos paradigmas no hay una única realidad, hay diferentes realidades. Y nos olvidemos que para esta realidad. Alguna vez lanzé un dispositivo para un debate. No tenemos mucho tiempo y no lo vamos a poder hacer. Ejemplo, Wipala. ¿Qué simboliza, qué significa para ti esto? Y las respuestas que tuve a la Wipala fueron diferentes. Alguien me dijo, bueno, pues el símbolo de las naciones originarias, alguien me dijo una copia, otra persona me llamó mucho la atención, me dijo, ah, para mí eso es miedo, y yo dije, ¿por qué? Ah, pues porque en 2019 nos obligaron a poner huipalas en todas las casas del alto, y si no, iban a entrar a nada para ti, sí, me recuerdo esa época, y no quiero volver a vivir, tengo miedo. Alguien, también hubo una noticia el año pasado, creo, de un ministro peruano que decía, para mí esa huipala es un mantel de chifal. Bueno, para él significa eso. Tendrá o no tendrá razón, todos vamos a discutir. No, dentro de este enfoque cualitativo, no hay una única realidad, para ese señor eso significará. Para mí significa otra cosa. Para otros significa otra cosa. Entonces, estos son los estudios que se hacen desde este paradigma. Resupuestos de costumbres de las comunidades, por eso está muy relacionado con etnografía. Pero cuando hablamos también de costumbres, gracias a Dios tuve la oportunidad el año pasado, de trabajar en una investigación con etnografía virtual. Si alguno de ustedes todavía no tiene material, para un tema, trabajar en etnografía virtual, primero que era algo totalmente novedoso. Muchos preguntaban, ¿y esto cómo se hace? ¿De qué es acaso? ¿Qué analizas en la etnografía virtual? Porque en la etnografía iban a analizar comunidades, generalmente durales, de cien descubiertas, así nace la etnografía. Pero luego la etnografía ha entrado a las ciudades, dentro de las ciudades hay comunidades, hay culturas, subculturas. Cuando digo subculturas, no digo que es peor que la otra cultura, sino que dentro de esa misma cultura hay otro mundo cultural. Ejemplo, los yotakos, los rockeros, los cumbieros, los chicheros, ¿sabes? Dentro de las mismas comunidades donde se comparten ciertos serios gustos, se comparten. La etnografía entró a estudiar eso. ¿Y qué estudia entonces la etnografía virtual? Estudia todo el manejo de las comunidades en la web. Entonces, las costumbres de comunidades dentro del paradigma interpretativo. Las comunidades formadas por las redes sociales. Ah, hay comunidades, sí. Hay grupos cerrados, hay grupos abiertos. Hay comunidades de todo en Facebook, en TikTok, en Instagram. ¿Cómo se pueden estudiar estas comunidades? Ah, mediante el paradigma interpretativo. Ah, bueno, el año pasado hicimos esa investigación y utilizamos etnografía virtual para realizar este trabajo. ¿Qué más estudiamos? Las costumbres. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué generalmente hacen? ¿Qué pasos siguen? ¿Qué acciones pueden ser políticas religiosas, económicas, culturales, de diversión, artística? Eso se analiza. Hay que conocer al otro. ¿Cómo piensan los otros? Y en profesiones que tienen que ver con el tratar de persuadir al otro para que vote por ciertos candidatos o compren ciertos productos, es esencial conocer cómo piensan las comunidades para saber estructurar los mensajes de acuerdo a ese tipo de grupos humanos. Más allá de buscar explicaciones causales a la vida social, lo que le interesa al paradigma interpretativo es profundizar en el conocimiento y la comprensión de esa realidad. Queremos interpretar cómo viven esas realidades, cómo perciben y uno se pregunta y dice, yo percibo así, pero ellos perciben de esta manera y es interesante conocer las otras miradas que tenemos en nuestro propio contexto, muy cerquita. Estudia las manifestaciones humanas, pero en su totalidad, no puede estudiar solamente un dispositivo, sino hay que entender dentro de qué contexto se entiende y se interpreta de esa manera. Para eso, aquí dice, se define previamente las variables que generalmente en estudios cualitativos se llaman categorías. Se interviene el fenómeno abordando directamente la complejidad. ¿Qué características tiene? ¿Por qué dice complejidad? Porque los fenómenos no son tan simples. No es tan simple como ir a preguntar en una encuesta, usted prefiere comprar el teléfono XY, prefiere la marca XY y asumimos que la gente prefiere. Y les voy a dar un ejemplo. En el anteaño pasado, casi terminando el anteaño pasado en otro proyecto, tenía que hacer un levantamiento de información del consumo cultural, llamamos en mi área. Bien, consumo cultural mediático en especial, ¿qué quiere decir? Las personas de la ciudad del alto, de los distritos, a ver, ¿qué distritos eran? El 14, el 13, 12, 11, 7, 6, 4 y 5. Esos distritos necesitábamos nosotros conocer cuáles son las particularidades en consumo medial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Conocen, leen qué periódicos leen? Si leen periódicos, primero. Segundo, ¿leen periódicos? ¿Qué periódicos leen? ¿Radios? ¿Qué radios escuchan? Televisión. ¿Qué canales de televisión ven? ¿Redes sociales? ¿Tienen cuentas de WhatsApp? ¿Tienen Facebook? Necesitábamos conocer eso. ¿Para qué? Para desarrollar un plan de comunicación siempre. No puedo pretender utilizar un canal de televisión o una estación de radio si es que no sé si la población accede con preferencia a esto o a otro. Tiene que ser lo que ellos prefieren para que tengan su actividad en mi trabajo. Hicimos una investigación positivista de rápida información con encuestas, formularios digitales. Era más rápido. Haciendo la investigación voy, lo que me llamó más la atención era en los distritos siete, en el distrito siete me llamó mucho la atención. Y en el distrito, no me acuerdo si era el cinco, pero el siete recuerdo. Para mí me quedó grabado el siete, el distrito siete de la ciudad de Lama. Y las respuestas del distrito siete eran ¿Qué canal de televisión usted ve? Y ahí me salía el canal cinco y el canal nueve. Yo me ponía a pensar con la experiencia que tengo, decía, pero no tiene lógica. Las tendencias del canal nueve y del canal cinco no son tan populares, son canales de otro estilo y algo. Tienen incluso más notas que los cambas. No, 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 no me parece. ¿Qué será esto? Me llamaba mucho la atención. Entonces, con el afán de profundizar el conocimiento, dije, voy a hacer entrevistas. Entonces, me fui más allá de la encuesta para hacer entrevistas. En las entrevistas, hicimos entrevistas grupales también, y ahí yo también preguntaba al grupo, le dije, ¿Qué canales ustedes ven? Y me volví a salir el cinco y el este, y el canal nueve. Y me volví con inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué? Personalmente, yo creía que les gustaba más el canal cuatro. Es un canal muy popular. Habla más de, hasta de Ilias habla, o el veinticuatro, que habla más del alto. Bueno, esa era mi percepción de la realidad, desde mi realidad. Y ellos me dijeron, sí, es cierto, más bonito es el cuatro. Yo veo el cuatro, me dijo una vecina, cuando voy donde mi comadre. Mi comadre vive en el distrito seis, cerca de Lupea. Ay, ya. ¿Y por qué no lo ve en su casa? ¿Le prohíbe a alguien? Me da mi pregunta, ¿no? No, no es que, no llega al distrito siete. Al distrito siete solo llega al canal cinco y al canal nueve. Ah, no llega al canal dos, no llega al canal cuatro, no llega al veinticuatro. No, no llega. Ah, ah, no era que ustedes les gusta la programación del nueve y el cinco, sino que es lo único que llega, relativamente bien. Bueno, ah, si ustedes escogerían, conociendo la programación, ah, pues yo prefiero veinticuatro, yo prefiero cuerpo de Cristo, me dijeron. Yo no creía también que ese canal es veintisiete, creo que. Ah, dije, mire, no me imaginaba. Luego también me salió por el distrito seis, me salió el Radio Upea, y TV Upea. Yo decía, ay, qué bien, yo que trabajo en la Upea. Chicos, están haciendo buen trabajo con su programación. Desde mi realidad. La realidad de ellos. ¿Por qué? Porque llega la señal de cerquita. Ah, no es por la programación, no. Porque lo que... Ah, yo creyendo que era la programación. Entonces, a eso se refiere la investigación cualitativa. Quiere ir a profundizar más, más allá de razones. Y si hubiese tenido más tiempo, tal vez entrar a más razones. Porque algunas personas responden una cosa y no responden otra. Ejemplo. Algunos varoncitos adolescentes responden cien por ciento que han tenido relaciones sexuales. Y es más, con varias chicas. En la realidad, no siempre es todo. Versus lo contrario. Las mujercitas, generalmente no, aunque ha ido cambiando la tendencia últimamente. No, aunque las hayan tenido. Porque, por reputación. Entonces, las encuestas nos limitan la información a lo no siempre real. Por eso es que es bueno en una encuesta hacer preguntas de corroboración. Para ver si es lo real. Pero aún así, aunque hagamos preguntas de corroboración. El realmente lograr con una entrevista a los niveles más íntimos de una persona. Realmente nos va a decidir dar las verdaderas respuestas. De por qué son las reacciones o el pensamiento o la interpretación de ciertas personas o grupos humanos. A eso se refiere la complejidad. Bien compleja el estudio. Tiende a ser más complejo. Que conocer las dimensiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, salud. Todas, para entender por qué piensan de esta manera. Características de este paradigma interpretativo. Tiene un carácter inductivo. Por segunda vez, la investigación cualitativa tiende a ser inductiva. Método inductivo. La investigación positivista y post-positivista tiende a ser deductiva por sus características. Por eso hay que tener cuidado cuando empleo ciertos métodos, según investigaciones. El investigador contempla la realidad desde un enfoque holístico. Holístico, como les decía. Todo lo tiene que ver con las respuestas de las personas, con la interpretación que tienen las personas. El investigador conserva una postura naturalista. Con la naturaleza no está sobre, no es experimental. No es científico en ese sentido. Si no, trata de entender la naturaleza humana. El método cualitativo es por lo mismo humanismo. Todos los escenarios y las personas son susceptibles de este estudio. Todo. Y como les decía, dentro de las mismas, lo mismo que habitamos en nuestra ciudad, tenemos subculturas, subgrupos humanos. Ejemplo, el año pasado estuve con una investigación de ciberfeminismo. Con metamente biográfica. Obvio si era ciberfeminismo. Como había grupos feministas tecnológicos. Habían grupos profesionales, grupos oficiales. También grupos radicales. Grupos estudiantiles dentro de la misma universidad. Que luchaba por el bienestar de todos sus compañeros. No solamente de las mujeres. Me agradó muchísimo conocer a las tenis de derecho. Unas chiquillas menores que mi hija, inclusive. Con una lucha por la igualdad de todos sus compañeros. No solamente de ellas. Y me agradó muchísimo ver cómo habían logrado acaparar puestos de representatividad en una facultad machista como derecho y ciencias políticas. Ellas estaban dentro de los ámbitos de poder dentro de ATCUS, ATCUS y centros. Sí. Me encantó muchísimo conocer esas realidades que no percibíamos siendo docentes en la misma universidad. Por favor, su micrófono. Por favor, su micrófono. El paradigma sociocrítico. Casi siempre leo muchas personas en investigaciones que les encanta, sobre todo a los de las áreas sociales y humanísticas, de las profesiones, las diversas profesiones. Que nos encanta utilizar este paradigmas, pero a veces no lo conocemos en su complejidad. Lo confundimos. Creemos que estamos pretendiendo ser sociocríticos porque criticamos algo. Pero como si el positivismo no se criticase a sí mismo. Si critica. Si no, no habría adelanto científico. Si yo sé que un experimento de A y B no funciona, creo que hay otra salida que podría ser A con B doble para sacar Z. ¿Acaso no soy crítico? Un crítico, pues. Pero sigo siendo positivista. No porque critiques algo, perteneces al paradigma sociocrítico. Esa es la primera diferencia. Y veo esa conclusión siempre. Es crítico. ¿Por qué? Porque estoy criticando la realidad. No. No es crítico por eso. Hasta un positivista puede ser crítico. Es más, no habría adelanto si no hubiésemos criticado. Si el modelo Samsung S24, que es decir, ha salido, creo, no criticase las otras versiones antiguas que no respondían a las realidades nuevas, no se hubiese gestado. Y su gestación de ese nuevo modelo es positivista totalmente. Entonces, esa es la primera observación. Y ojalá me estén escuchando alguno. Entonces, sociocrítico, este paradigma tiene su finalidad es que mediante la investigación, o sea, la investigación se convierte en un dispositivo de lucha para promover la autonomía de los seres humanos. Eso es ser el paradigma crítico, que esa investigación va a ser el motor que surge en esa comunidad para que ellos empiecen a pensar en su realidad de acuerdo a las respuestas que ellos le quieren dar para cambiar su realidad. No que yo, no que yo, como especialista vaya y quiera cambiar la realidad de otro. Si yo voy como especialista y digo, quiero que hagan esto, quiero que hagan esto, y ellos dicen, no, yo no quiero así, sigo siendo positivista, no soy crítico. El paradigma sociocrítico utiliza la investigación para esa transformación es interesante este paradigma y este paradigma sociocrítico se une, se relaciona muchísimo con la investigación acción. Si en los otros métodos, su método era deductivo del positivismo y positivista, del cualitativo su método tiende a ser inductivo básicamente, del sociocrítico su método tiende a ser investigación acción. Entonces, va a variar, ¿por qué? Porque la investigación acción dice que con ellos construimos la investigación, ¿qué quiere decir? Yo les pregunto a ellos cuál es el problema, no yo voy con el problema. Ejemplo, ejemplo, como les dije, con alcantarillado, no voy yo, aquí necesitan alcantarillado. No, no voy así. Voy a la comunidad, les digo, ¿qué necesitan? Y a veces me dicen, no, pues alcantarillado después, más antes necesitamos esto. Bueno, pues hay que cambiar el proyecto, porque es lo que ustedes quieren, lo que ustedes perciben de acuerdo a su realidad. Y de acuerdo a eso, cambiamos para mejorar. Y luego a otro, otro, así algún día, pues le llegará la alcantarillada. Si yo tengo una visión externa del proyecto, que creo que el otro necesita para mejorar eso, tengo una visión positivista. Pero si yo voy y le digo, ¿qué es lo que tú necesitas? Y me responderá otra cosa, que no es lo que yo imaginaba. Ahí asumo otra posición en mi investigación. Es lo que ellos perciben como necesario. Que no siempre es lo que nosotros creían. 99% de las veces me ha tocado. No era lo que yo creía que necesitaba. Necesitábamos otra cosa. Y en proyectos, trabajar con esta visión es bien complejo, porque nos pagan el proyecto para llevar anticonceptivos. Y las señoras no querían tomar anticonceptivos. Ejemplo real. Ejemplo real. Hace un mes, ha debido ser o algo así, mi hija me dice. La noticia salió la siguiente. Una madre deja a su hijo en el baño, en un baño lo deja. Y por esa temporada había como tres casos similares. En el baño, en la plaza, en Bolsa Naila, aunque casi se lo comen. Y mi hija lanzó una cosa. ¿Por qué no hay hoy ni que es? Que les operan para que no tengan hijos. Porque eso no se puede. Primero porque es un derecho. Pero ellas no deberían. Es un derecho. Desde tu realidad, tú percibes que ellas no deberían de tener. Desde la mía también. Pero no vive su realidad. Su percepción. Que va más allá. De otro tipo de necesidades afectivas para tener. Que no es el niño. Lastimosamente. Probablemente sea esto. Es entender la mirada del otro. No podemos ir y decir. Ah, les pondremos porque hay ONGs. Y eso le decía a mi hija. Hay ONGs que les pagan para que se pongan dispositivos. Para que se pongan T. ¿Me puedes creer que ni por el dinero quieren hacerse poner? Pero no hay lógica. Lógica. La lógica del otro es otra. Habría que entender cómo perciben su mundo y su realidad para que no quieran eso. Y eso ha sido una gran visión Tiva en los en nuestros países. ¿No ven? Es esa mirada del otro. Para entender el otro qué es lo que necesita. Que no es lo que yo creo que ellos necesitan. Sino lo que ellos necesitan. Cuando tienes esa mirada de ayudar a ellos desde su visión qué es lo que necesitan. Ayudarles a encontrar la solución primero con una investigación para saber qué es lo que necesitan. Tienen que aprender a investigar. Luego construir la solución. Y cuando ellos forman parte de eso, pues se comprometen. Porque es parte de lo que ellos creían. Sí existe más compromiso. Mientras la otra posición que tenemos en proyectos. Que nosotros vamos y les decimos. Ustedes necesitan esto y te aguantan. Y a veces decimos, no, pues ni mono. Obligado. No nos sentimos comprometidos. Bueno. El paradigma sociocrítico provee la autonomía racional de los seres humanos mediante la investigación. Las personas en este paradigma desarrollan su capacidad reflexiva crítica. Los otros, los investigadores, somos solamente facilitadores como personas que empiezan a pinchar. ¿Dónde tiene que doler? ¿Dónde está la punta? Les ayudamos a encontrar dónde ellos van a desarrollar. El investigador asume otra posición totalmente diferente. Permite analizar su contexto, su realidad cotidiana. No, estamos bien. No, no vamos a ver si estamos bien. Les parece si con esto, con esto. Vamos pinchando diferentes lugares. Y encontramos un lugar donde ellos saltan y dicen, ah, aquí es la pos. Muy bien. Empezaremos con esto, con esto, con esto. Les ayudamos a encontrar su problema. Si es que no están conscientes de su problema. O a veces creen que es otro problema. El que tienen y resulta que es otro. Y empiezan a pensar y dicen, no, pensándolo bien es así. Nosotros, los investigadores, les ayudamos a negar eso. Si ustedes quieren hacer eso tipo de investigación, va a ser sociocrítico. No es sociocrítico porque critica. No, no, no. Y no es sociocrítico porque queremos cambiar la realidad, pero a partir de la visión de los otros, del grupo humano. No de nuestra. Porque la nuestra es para nosotros y para nuestra realidad. Es otra. El enfoque investigativo que promueve la participación masiva. Todos tienen que participar en estos proyectos. Aquí surgen todas las tecnologías de investigación participativa, proyectos participativos también, para superar las necesidades de las comunidades. Pero cuando hablo de comunidades, por si acaso, no me estoy refiriendo solo al área rural. Le estoy hablando. Hay comunidades y subcomunidades en la misma ciudad. O sea, hay profesionales que hacen sus colegios de profesionales que son comunidades también. Esa visión más amplia de comunidades que utilizamos, por si acaso. El investigador tiene como tarea, además de analizar los cambios sociales, ofrecer una respuesta a los problemas encontrados. Su metodología. Dar solución al problema a partir de la autoreflexión. Establecer la vinculación entre el investigador y el objeto de estudio. Ahí nos metemos mucho. Queremos entender. Si no vamos a entender, no les vamos a poder ayudar. Por eso es que nos inmiscuimos. Palpamos el fenómeno desde la realidad de él. Aplicar la observación participante. Por eso es su técnica, la observación participante. Su método, investigación, acción. Su técnica, observación participante. Entrevistas, grupos locales, debates grupales. Es utilizado. El paradigma sociocrítico. Utilizamos motores de, que se llama, de debate como fotografía, videos. Contos, utilizamos charlas, cuentos, un sinnúmero de herramientas para que empiecen a autoreflexionarnos. Estar dispuesto hacia la orientación al servicio de estos grupos sociales. No creernos los investigadores, saben lo todos, que estamos haciendo nuestro doctorado. No, sino que probamos parte del grupo. Entonces, mantenemos una interacción permanente entre la investigación y el cambio social. Entonces, trabajar desde este paradigma es realmente muy complejo. Exige mucho más que el paradigma positivista. No sé si ahora me entienden lo que les dije en la primera sesión. Si alguien, yo conozco, si me pide a alguien cuando estoy en pregrado, maestría o doctorado, siempre me pregunto. Cuando veo en pregrado, digo, tu primera vez, tu primera carrera. Sí, te aconsejo que hagas un paradigma positivo. Es simple. Entrar a paradigmas interpretativos, críticos, para cambiar la realidad a partir de, necesita personas con mucha más experiencia y investigación. Es más desgastable. De hecho, para entender cómo ellos piensan, hay que convivir con ellos, pues, porque nuestro pensamiento va a cambiar cuando convivamos esa realidad. Mónica, dime, Mónica. Buenas noches, doctora. Quería aportar un poco en la parte de foro donde habla usted de paradigma o pregunta la confrontación entre los, entre el paradigma de explicación versus comprensión. Ya. Esto es bastante amplio, ya que a lo que usted está tomando en cuenta ahí, o lo que acaba de decir, uno tiene que ver el entorno, el contexto social que tenga, y en función de eso, la persona debe explicar, para que el orador, en este caso, tendría que explicar, para que el receptor pueda comprender a mayor claridad y mayor, a mayor claridad de explicación, el receptor va a poder comprender mejor, entonces, estos, tanto la explicación y la comprensión, o sea, considero que están directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si es que no hay una buena explicación, no va a haber una buena comprensión. Para el mismo, en este caso, el orador tendría que prepararse en función a las características propias de la región. Puede ser en el tema de idioma, en el tema del lenguaje técnico, si el grado cultural, el grado académico, ¿no? En función a qué tipo de entorno social tiene, ¿no? Y en función de eso, preparar qué es lo que quiere hacer entender el orador al receptor. De esa forma, poder hacerse comprender de una mejor manera. Es lo que quería un poco aportar. Y otro es de hacer una consulta. En la parte de la tarea uno, habla de, ¿cómo se llama? Pide los mapas conceptuales, pero es un libro de 280 páginas. No sé si estoy bien. Voy a decir que, bueno, primerito iré hacia el trabajo, ¿ok? ¿Ya? Hacia el trabajo que usted me está preguntando. Generalmente nosotros entregamos a un personal que tiene posgrado para que cargue los documentos. Veré qué libro les han, está cargado. Y ahí le voy a responder las, en el chat, ¿ya? Por favor, para corroborar o explicar o ajustar, ¿ok? Eso es lo primero. La primera duda que nos va a interesar siempre por trabajo y puntal. ¿Listo? Sí. Gracias. Lo corroboro. En cuanto a lo que usted me dice. Sí, les dije desde esta en la grabación de esta sesión. El contexto es, como usted dice, realmente es esencial. Si no conozco desde qué contexto se está hablando, no voy a entender la otra realidad. No voy a comprender la realidad. Y peor voy a poder interpretar. Y eso tiene toda la razón. En cuanto a lo que usted nos dice, en cuanto a oradores, o diríamos en este caso investigadores, lo recibiría en una palabra, hay que empatizar, hay que tener la capacidad. Por eso también sugiero, cuando no tiene mucha pericia en investigación, o sea, no han realizado ya investigaciones previas, generalmente les digo empieza con positivismo y por positivismo. No te compliques entrando en investigaciones mucho más complejas como las investigaciones cualitativas, porque éstas necesitan mayor pericia en el investigador. Una de esas pericias son las capacidades de empatizar. Cuando empatizamos, vamos a utilizar el lenguaje correcto, los términos, porque cada grupo humano tiene diferentes términos, desde geográficamente, desde los oficios que tienen, las posiciones que tienen, las edades que tienen, los sectos que tienen. Entonces, una de ellas es eso. Otra tiene que ser un excelente comunicador, en el sentido que tiene que aprender muy bien a leer el lenguaje no verbal. La gente da más información con el lenguaje no verbal que con las palabras. Mayor información tenemos con el lenguaje no verbal. Técnicas o áreas como la proxénica, la kinestésica nos ayudaría. Y eso conlleva a un investigador muchísimo más preparado, que ya conoce, ya se ha movido dentro de investigaciones previas, positivistas o post-positivistas, y ya entiende cómo se puede mover. Por eso es solo consejo. Pero los seres humanos también somos seres tan diferentes, ya podemos estar preparados y condicionados ya para estas realidades, y podemos querer saltar hacia investigación cualitativa, claro. Si usted tiene las capacidades para realizarla, fantástico. Si usted asume el reto también, porque las personas asumimos retos, fenomenal. Pero debe tener otro tipo de pericias más que en el positivismo. O diferentes, digamos, porque el positivismo también tiene otro tipo de pericia. Ni se cita. Tampoco es tan simple. Tiene otro tipo de pericia. Solamente que como son más materiales las pericias, son más fáciles de conseguir. Las actitudes son más complejas en el ser humano. Es más fácil aprender una fórmula que cambia las actitudes. Mirar al otro diferente y respetar la posición del otro diferente. Parece simple, pero a veces con temas complejos es bien difícil. Con este mismo tema del ciberfeminismo, que alguna vez comenté con algún colega, doctor también él, en otro ámbito, se le salió, pues, ah, que las mujeres, yo dije, no, él no serviría para hacer esta investigación. Porque ya vas con preconcepciones totalmente negativas a esto. Y tienes que aprender a mirar al otro y a respetar al otro, que piense diferente, por más contrario a lo que tú pienses. Y respetar al otro, aunque piense diferente. ¿Ok? Muchísimas gracias por su aporte. Continuamos. Pero más allá de comprender, como usted nos decía, me gustan las participaciones porque realmente nos dan a conocer el manejo y la comprensión que tienen de la temática. Tiene toda la razón usted. Mientras el positivismo y el positivismo buscan explicar, los paradigmas cualitativos buscan comprender, como usted mismo nos decía, tiene toda la razón, sobre todo en el comprensivo y en el interpretativo. Comprender. El socioclítico va más allá de comprender, no solamente quiere comprender, sino quiere ayudar a transformar. Y eso, pues, realmente es una carga mucho más fuerte a partir de lo que el otro ve, no a partir de lo que yo consigo que debe cambiar. Esa parte bien complicada en las personas. Tal vez en uno más que en otro. Tal vez también por eso miro desde mi lugar. Para mí me ha sido muy difícil entender lo mismo que hablaba con mi hija, ¿no? Porque mi primera investigación de mí fue con educación sexual, ámbitos de comunicación, pero en la temática de transformar educación sexual. Yo también creía eso cuando éramos jóvenes. Pero la experiencia, los años, el vivir el fenómeno y mi propia vida, la relación con diferentes grupos, me ha llevado a entender que no es tan simple como enseñarles a utilizar métodos conceptivos, anticonstructivos. En el proyecto que yo hice la tesis y que luego trabajé, no era tan simple. Pero para esos años, mi visión, los años, me hacían pensar que con enseñar a las personas sobre el uso correcto, ya el problema se iba a solucionar. Y en proyectos muy interesantes, como Tomando Decisiones, pues el proyecto que estaba, fantástico el proyecto, pero el proyecto había sido desarrollado en la Universidad de John Hawkins, en Estados Unidos, y qué lejano el contexto nuestro, ¿no? Luego, entender que los matices políticos, sociales, culturales, de salud eran tan diferentes para entender que no es tan simple como ir a enseñar a utilizar métodos anticonceptivos para que no se embaracen las señoritas. Entonces, eso era tan simple. Los años me enseñaron que esto no es tan simple. Esto es muchísimo más complejo. Y no tuve la oportunidad de trabajar en esa temática para cambiar esa realidad. Pero sí me gustaría ir. Logré comprender, pero no he saltado a cambiar con más de un grupo. Esa es esa partecita, creo que ya. Algún día, algún día tengo muchas tareas pendientes para antes de que me vaya de este mundo. Y es una de mis tareas que me gustaría terminar el ciclo. Más allá del explicar, el comprender, el cambiar. Ah, eso ya no lo puedo. Muchísimas gracias, por favor. Paradigmas. Ahí es otra mirada para que los empecemos a diferenciar. Dentro del positivismo y el post-positivismo, un poco es cuantitativo y mixto. Dentro del cualitativo, comprensivo, interpretativo, o su crítico. Pero como nos decía, la misma participante, también la vuelvo a agradecer, más allá de solo explicar, comprender, sí, transformar. Y más allá también, tal vez sí, seguimos por eso esperando trabajos doctorales para lograr ir más allá. Y como les dije también en la primera sesión, me gusta agendarme más allá de ser cuantito y perteneciente a un paradigma positivista o interpretativo. Me gusta hacer más, agenciarme al paradigma del pensamiento complejo, que es todo. Usar todo para conocer. No negar el positivismo, sino usarlo también, porque tiene herramientas muy interesantes. Y lo bueno que tiene es que tiene, pues, por lo menos, más de... Usted tiene como 500 años, algunas herramientas ya de... de probadas o eficacia, o parcial eficacia, pues, tiene un bagaje de conocimiento interesante. ¿Por qué negarlo? Entonces, esa mirada de mirar los temas mucho más allá, hacia lo completo, todo. Así que eso sería interesante, ¿no? Sí, ojalá. Epistemológica y ontológicamente, la dimensión epistemológica está relacionada con la capacidad del científico de conocer la realidad. Y la ontología nos permite la aproximación del conocimiento y las teorías que se explican en función de este conocimiento. Esto en la tesis doctoral, generalmente, sí nos piden en un capítulo, ¿no me acuerdo qué le llaman? Paradigma epistemológico, algo así. Y les piden inclusive una matriz que desarrolle. cómo van a entender el fenómeno. Así que esto es, y después de eso les vuelvo a reiterar, para que si alguien se anima desde este tipo de enfoque, hacer su investigación para que ubique bien lo que necesite. El enfoque cualitativo tiene las siguientes características de investigación. Es holístico, porque entiende el fenómeno como un todo y no lo fragmenta en solamente variables, sino lo entiende como un todo. Y como nos decía, ven, volvemos a lo mismo. Tiene que ver el contexto, la historia, el mundo social, hasta la genética tiene que ver, tiene que ver la tecnología, la salud, que a veces no contábamos el fenómeno social. El COVID nos enseña que la salud también es otro elemento que nos estábamos olvidando considerar en nuestros estudios. La tecnología, más allá de que hagamos un objeto de estudio tecnológico, afecta o no afecta el hecho de que ahora las comunicaciones han cambiado de los seres humanos. De hecho, era impensable tener una clase virtual con todas las características positivas o negativas, pero era impensable desde el año. ahora ya se nos hace común. Es más, hasta a veces lo pedimos. Yo también pido a veces que es difícil trabajar, estar en una y hay que hacer, tener los cursos. Imagínense, presenciar, sí o sí. Bueno, yo tomé presencial y doctora, presenciar, pero era pues, ahora tenemos esa posibilidad con sus puntos buenos y sus puntos negativos, pero ha cambiado. La realidad ha cambiado. Todo ha hecho que cambie, la salud, la música, la tecnología cambiando nuestra forma de percepción de los cursos musicales, todo, hasta la diversión, todo, entender ese holístico, ese todo. El conocimiento en este tipo de investigaciones es intensivo. Generalmente, hablamos de una T en investigación, mientras que el positivismo trata de ser horizontal, un valido, un muestreo, la mayor cantidad de personas con la probabilidad, el dolor muestral, manejábamos, manejamos un, una investigación más horizontal y que la mayoría de las personas, nuestros aliados, decimos la tendencia es a eso. Mientras que las investigaciones tienden a ser de la T un palito vertical, poca muestra, pero muy profunda. ¿Por qué? Por la intensividad del conocimiento, el conocer por qué reaccionan de esa manera. La preferencia del 5 no debe ser solamente porque no refleja la señal, debe haber también otras razones, muy otras razones. No he podido llegar a esa intensidad porque la intensidad implica mayor tiempo de entrevista o de observación. No pude observar el fenómeno en sitio, o sea, cómo se ve el 5 ahí y señora venítenme a su casa a la hora de ver las noticias. No he podido llegar a ese nivel para llegar a esa intensidad. Este conocimiento intensivo no es representativo. ¿Por qué? Porque los muestreos en investigación cualitativa son diferentes. No tenemos muestreos probabilísticos para empezar. Tenemos muestras intencionadas. no son generalizados. Se conoce aún aquí y ahora de manera profunda. No pretende generar leyes universales. El contexto es único. No se generaliza. En una investigación cualitativa nosotros nos sacamos la mayoría de las personas se accionan así porque nuestro estudio ha sido así y por lo tanto los demás eran no. solamente queremos comprender entender y ese fenómeno es único. No va a haber otro igual. No va a haber otro igual. Hay un cross lo único lo que le llaman en los textos cross case generalización o sea es la generalización por un estudio de casos. Este caso se dio así probablemente si se da en las mismas condiciones se presente pero eso nunca va a haber esa probabilidad cercana. a partir de casos individuales en una generalización ideográfica podría ser así. El conocimiento es procesual. La realidad para la investigación cualitativa no es estática no se quedó ahí es constante en constante movimiento y descubrimiento por eso es emergente. Si no cambiante es dinámico constantemente se acaba. los investigadores no son neutrales ni parciales. El investigador desde el momento que escogemos el tema la población con la cual vamos a estudiar somos muy subjetivos y acepta esa subjetividad y en la investigación hay que colocar desde esta mirada se ha realizado esta investigación entonces es importante colocar enfoca a la acción y al cambio sobre todo el paradigma posocrítico los sujetos investigados que se comprometan con el cambio esta terminología venía de la lingüística vamos a ser éticos o vamos a ser éticos ya no se olviden que el paradigma del pensamiento complejo utiliza teorías modelos estructuras de otras áreas muy diferentes para explicarse entonces pueden utilizar todo tipo de teorías que nos ayudan a explicar el plan dentro de ese ejemplo tenemos el vamos a ser éticos vamos a ser esto lo inventaron esta terminología los científicos entonces pero lo vamos a aplicar a la investigación porque vamos a querer que el paradigma cumple ética viene de la fonética hablar la lengua sin conocerla a veces cuando cantamos canciones en inglés no sé ni lo que dice trato de decirlo más parecido a lo que suena la canción me grabo me escucho y corrijo ciertos términos alguien me pregunta no sé lo que estoy diciendo pero la hablo sin conocer la profundidad los lingüistas saben por eso algunas veces en algunos otros trabajos sobre todo en algunas áreas muy específicas marketing por ejemplo publicidad utilizo muchas palabras en inglés y algunos colegas me han observado y me dicen pero ¿por qué no dices en castellano? porque no es lo mismo la traducción no es igual no significa lo mismo mientras que yo estoy traduciendo esto por ejemplo recién tuve un debate de eso en un instituto de investigación me dijeron pero podríamos hacer report podríamos pedir un artículo un MRD y un report también para la revista y ellos me decían report claro les digo porque no siempre pidamos que culmine la investigación haciendo un report podríamos tener artículos porque es bien complejo con algunos números no no quieren escribir mucho no pueden salir las revistas y para convertirlas en indexación tenemos que cubrir estos recursos pues yo les decía haremos report y me miraban ¿no? y me dice una colega me dice claro pero si pedimos no yo me he postulado para mis artículos y no había report ¿cómo que no va a haber? aquí está me dice ah eso es reseña claro pues es un report no no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo una reseña no es lo mismo porque ¿por qué? me dice porque me enseño un libro el report puedo hacer sobre el marketing digital puedo hacer todas las teorías que están hablando sobre marketing digital en cambio el otro todo lo enseña un libro o un autor no es lo mismo pero casi es lo mismo ya no no es casi o sea no es la traducción pero es la traducción es que no siempre las traducciones reflejan a cabalidad lo que deberían de ser creo que ya haré la grabación un ratito algo pasó un ratito un ratito creo que ah está grabado me pareció ¿estoy compartiendo la pantalla ahora? no no está compartiendo nada no no está bien sin querer un teclado apreté y todos en este muy bien ¿ya? ahora sí entonces una mirada ética es cuando yo quiero entender el fenómeno pero sin adentrar en él no entender a cabalidad el lenguaje en los idiomas hay una una mirada ética hay una pseudo comprensión yo miro desde fuera y esa es una característica propia del positivismo y pospositivismo miro el fenómeno desde fuera yo no soy parte del del fenómeno ¿por qué? porque cuando sea parte voy a dejar de ser objetivo voy a ingresar a un mundo más objetivo entonces es una mirada ética la mirada enic nos dicen que es empaparse de la cultura ajena y no dice conocerla ni comprenderla dice empaparse va más allá del comprender hay que ser y uno forma parte de los símbolos los valores las representaciones cómo definen sus propias situaciones traducir eso después de llegar a comprender empaparse de esa cultura en investigación cualitativa necesitamos ser más enic de la gráfica que les traté de poner no sabía cómo poner un epic pero cuando vamos a filmar nosotros somos el ojo ajeno no somos parte de mientras que en el emic por eso después el grupito somos nosotros parte de no somos fuera somos parte de y entendemos las percepciones vamos a entender por qué esos valores tienen ah desde este punto repita si tienes razón mira de otra manera lo que no es la investigación cualitativa no es una simple técnica de recogida de edad yo voy a ser cualitativo porque voy a utilizar grupos focal no sigue siendo positivista es más creo que eres pospositivista si crees que necesitas profundizar algo para lo cual utilizas las técnicas cualitativas pero tu mirada y tu posición es ética siempre es fuera de quieres explicar el fenómeno fuera de en el papá entonces no es eso si vamos a hacer eso estamos haciendo una investigación extra con una con un tinte muy fuerte cuantitativo dependerá de las cantidades de técnicas que utilicemos para ver más tendencia cuantitativa más tendencia cualitativa pero aún así sigue siendo enfoque mismo tampoco es una metodología útil solo cuando hay pocos casos o es un ejemplo tengo había seis años ahora es mi colega jovencito era bueno siempre digo jovencito aunque ya es una persona mayor con familia y todo pero yo lo sigo viendo como como lo conocía antes muy joven cuando era muy joven me decían no yo quiero hacer una investigación cualitativa estoy hablándoles hace 18 años casi quiero hacer una investigación cualitativa no pero la redacción de tu pregunta salta que es positivista puedes ser post positivista pero no es para nada cualitativa la siguiente semana lo mismo podemos allá seis meses con lo mismo dando vuelta a la pregunta cuando enseño yo jamás se lo voy a hacer la pregunta pues no debería de hacérselo cuando el joven andaba seis meses me traía no sigue siendo positivista pero como sería bueno todo lo que hemos visto colócalo en los términos de la pregunta ya era tiempo y le dije a ver ¿por qué te entercas con que sea cualitativo? te trato de entender porque también cuando yo era muy joven quería hacer cualitativa la investigación primero porque era lo que decía estaba apareciendo yo quería hacer algo novedoso para mí era por eso el tuyo cuál cuál es tu intención y ahí me dijo es que no quiero hacer muestreo tampoco quiero hacer la operativización de variables no 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 es porque quieres hacer menos casos quieres investigar quieres investigar hacer un estudio de caso o quieres hacer tres entrevistas en profundidad es que escojas la investigación cualitativa no es eso si no es lo que pretendes lograr quieres comprender el fenómeno quieres interpretar el fenómeno o quieres ayudar a cambiar su realidad si quieres hacer cualquiera de esas tres sí vas a ser cualitativo pero si no pretendes hacer ninguna de las tres bueno pues no es cualitativo te metí y eso en la redacción vas a ver de la pregunta y en lo que quiero tener ok tampoco es una investigación en la que todo vale ahí de esto para que ahora voy a ser positivista a lo que yo voy a decir usted corrobore no me cree acá hay muchas universidades que ya más bien tienen su repositorio digital bueno cuando a mí me tocó hacer investigación que quería hacer investigación cualitativa lo primero que tengo que hacer es hacer estado de la entonces empecé a buscar las investigaciones cualitativas que se estaban que se habían hecho en el contexto local o sea la UPEA UNSA ACATO que son del sistema la EMI dije para que la EMI por tendencia ingeniería eso va a tener nada de aquello la saqué entonces me puse a analizar en el momento que hice este estado del arte la ACATO el repositorio no lo tenía abierto solamente podía acceder a el esbozo del resumen los índices y no podía acceder al trabajo en sí accedía a la de la UNSA CEPI a la que se llama la de que está en Obrajes también CIDES accedí a esos repositorios que sí están completos vaya más ¿cómo digo a eso? UNSA una página busca repositorios y ahí buscan casi todos los repositorios están todos los repositorios de todas las facultades y caderas y programas entonces vaya el corrobore porque eso es lo que no es buscaré cómo han hecho porque quiero ver cómo han trabajado en mi estado del arte luego ver cómo han trabajado el tema que yo quería hacer que era un tema interpretativo y estoy hablando con conocimiento del caos y ahí me llegaron muchas investigaciones de X, Y, Z no voy a decir los nombres usted va a acceder a los mismos entonces empecé a mirar y dije a ver cómo habían planteado su interpretación y ahí veía yo un ensayo un ensayo ¿dónde están los datos? ¿de dónde ha sacado esto? ¿de dónde ha llegado esta conclusión? que más lo que hace es hacer un ensayo un ensayo tiene una posición crítica sobre un fenómeno pero donde escribes lo que te parece te parece te parece pero no dan datos ¿de dónde ha sacado eso que te parece? ¿de dónde? no había y decía aparece esto un ensayo esto parece un reto decía León ¿dónde? muchos creen que hacer investigación cualitativa es hacer cualquier cosa y precisamente la investigación cualitativa también tiene su rigor metodológico tiene su propio muestreo tiene su rigor metodológico hay que tener más cuidado para no que no se confunda lo que estamos haciendo con un ensayo que otra persona igual nos diga a nosotros ah habías hecho un ensayo igualito tú críticas igualito así no si este curso tengo que enseñarles el muestreo y tengo que hablarles del rigor cómo se logra el rigor nuestro tipo de investigación ¿para qué? para que no parezca que en esto todo se vale sobre todo si a alguien no le gusta hacer números a cualitativo que sea no, no, no no es eso más bien es mucho más complejo por eso es que al consejo preferible mil veces es hacer estadística que meterse es mucho más complejo entrar a esto ¿por qué? porque tendemos a perdernos en el rigor metodológico científico no tiene y se convierte en un ensayo un ensayo es un ensayo piden el deberían de pedir que nunca nos han pedido a mí tampoco me lo pidieron un ensayo es un formato de escritura con una posición personal por eso es muy subjetivo y por ejemplo lo piden en primaria y secundaria deberían no nos han pedido a nosotros pero en el mundo les piden en primaria y en secundaria al punto que inclusive hasta Bart Simpson le dice haga ensayo de esto yo miraba y decía a mí jamás me pidieron en primaria y secundaria pero hay muchas tesis que parecen ensayo tenga cuidado porque aquí no es todo más bien es mucho más compleja de realizar porque para que no se confunda con un ensayo usa metodología que no precisa el grado de formación académica o sea tan simple que pasa un ensayo o sea cualquiera lo hace y hay algunos colegas de las áreas exactas que cumplen con un rigor metodológico que solo tienen bien establecido y eso es realmente el punto mejor punto que tienen los que hacen experimentos el rigor metodológico está bien determinado para las investigaciones que utilizan ellos nos miran a nosotros cuando hacemos investigación cualitativa y dicen cualquier cosa escribe y a veces siguen en razón y entonces hay que evitar eso para que también vaya a corroborar lo que yo le he dicho están los depositorios abiertos y usted va a mirar va a decir ¿cómo? ¿de dónde ha llegado esto? ¿cómo es? ¿había hecho eso? a medida a modo de hacerle el estado del arte eso es parte del estado del arte el estado del arte es revisar las investigaciones que se han hecho en el contexto local nacional nacional entonces vemos en el contexto local una pena nacional no he podido acceder a algunos opositores que me hubiesen gustado lo poco he visto no hay mucho por eso es que entre la San Simón y la UTA son las que se llevan la flor en investigación y aún así falta mucho sí pero lo demás no pude ver en el contexto ya latinoamericano ajá ahí sí he podido ver investigaciones muy interesantes ¿cómo debería plantearse una investigación cualitativa para que se determine su rigor y su su rigor metodológico ah dije ah con razón sí así hay que hacer para que no se conozca ¿por qué hacer investigación cualitativa? por los paradigmas no hay el único modo de ver la ciencia el positivismo no es un único modo hay otros modos hay diferentes temas hay algunos temas que me han pedido por lo que es más humano porque podemos desarrollar también nuevas teorías los conceptos claves esta partecita nos va a ayudar un poco a entender el rigor metodológico me pido un poquito más si no me comprende para que lo desarrolle y que se me comprenda a cabalidad lo que quiero explicar la investigación cualitativa tiende a ser a tener complementariedad una de sus características la complementariedad complementariedad que no quiere decir solo a técnicas cualitativas les dije en la anterior sesión podemos a veces y eso está en libro la investigación cualitativa puede iniciar o en alguno de sus momentos puede utilizar la estadística de sus propios datos empíricos puede ah no quiere decir que porque sea cualitativo no hay que ver los números no puede sobre todo en su nicho es muy útil y basándome en estos autores este sí he empezado con investigación cuantitativa una encuesta con un análisis de observación cuantitativa para entender el fenómeno caso contrario me iba a perder iba a especular como tienden a especular se puede porque 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 puede ser complementar y cuando hablamos de complementariedad hablamos de triangulación triangulación viene de triángulo es más la triangulación la han utilizado más los positivistas tampoco lo niega el cualitativo no dice no hay que utilizar todo no sirve no hay muchas cosas que utilicen la triangulación nos dice que es la triada hegeliana que creo que tengo que hacer esta triada dice lo siguiente la tesis o sea afirmo algo o niego algo esa es la tesis la antítesis debo encontrar lo contrario y síntesis es de lo que he empezado lo contrario en síntesis que se entiende esta triada hegeliana es muy útil para todo en investigación cualquiera sea su característica ejemplo en el marco teórico como vamos a hacer triangulación la teoría de Chavenato nos dice bla 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 mientras que la teoría de López nos dice lo contrario en resumen se entenderá por eso se conceptualizará esto en el marco práctico o en el diagiótico que le llaman cuando ponemos los datos empíricos que hemos dado a conocer en nuestra tesis doctoral mis datos esa es la tesis hay que encontrar lo contrario los datos de otros y en síntesis que se entiende ese es un verdadero análisis generalmente esto es un consejo para lo cuantitativo cualitativo para cualquiera es la triada que yo llame nos permite hacer una investigación mucho más perfecta ¿por qué? porque es parte de la de la tecnología mis datos lo que nosotros hacemos generalmente mis datos 25% de la población 45% 10% eso creemos que es interpretación no eso no es interpretación eso es la lectura de tus datos nada más estás escribiendo tus datos no estás haciendo ningún análisis la lectura de tus datos está a favor de buscas teoría 45% de la población hace esto versus cincuenta y cinco por ciento de la población hace esto ¿cómo lo sostienen tales autores? se corroboró esto teces estamos en la línea de teces en la parte izquierda hay que buscar lo contrario contrariamente la investigación realizada para eso hemos usado el arte realizada en tal 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 ha demostrado lo contrario o a veces no nos demuestra lo contrario nos refuerza esos son los datos de otro en resumen se entenderá mis datos los datos del otro más la teoría eso es un análisis eso no hacemos ¿verdad? porque eso no veo en la investigación generalmente se dice en análisis su torta y la torta que yo veo en gráfica lo transcribe en el otro ¿dónde está la teoría? ¿dónde está el dato del otro? no tiene triangulación triangulación de métodos tres métodos para entender y desarrollar mejor el fenómeno método deductivo si voy a hacer mi investigación positivista tesis método deductivo necesito corroborar con otro analítico y puedo hacer un estudio de caso solamente las doctorales tienden a hacer en nuestro país este estudio de caso es tercero estudio de caso tengo tres eso me permite ver un poco en resultados de técnicas bueno a mí me han enseñado así siempre desde pregrave tres técnicas básicas básicamente tienes que tener tres la encuesta me saca resultados 45% o sea más los hombres y menos las mujeres la entrevista me ayuda a corroborar o a negar ese resultado y otra tercera técnica me refuerzo con eso tengo mayor fuerza en investigación ahí les he tratado de explicar los diferentes momentos donde se utiliza la triada hegeliana desde el marco teórico desde el con la propuesta metodológica desde el uso de técnicas desde la redacción de resultados todo es en triada ¿por qué? porque la complementariedad de diferentes hace que el fenómeno tenga múltiples ángulos se vea de diferentes ángulos el fenómeno el objeto de estudio determinado por métodos y técnicas como les dije triangular por lo menos tres aristas no dice solo tres dice por lo menos tres por si acaso la investigación doctoral utiliza más de tres no utiliza solo tres utiliza más de tres incluso diferentes momentos lo voy a confundir puede utilizar más de tres ¿por qué más? porque cuanto más miradas tienes del fenómeno mayor explicación porque si utilizas solo una es muy limitante tu visualización del fenómeno solo una arista estás viendo ¿crees que eso vale la pena? ahora depende ¿no? si es trabajo de aula magia utiliza una o dos tesis pregrado por lo menos tres técnicas no tres métodos tres técnicas maestría tres técnicas puede ser dos métodos mejor o tres si puede doctoral además puede muestreo teórico o intencional el muestreo se llama muestreo teórico o intencional que se utiliza en la investigación cualitativa cuando se utiliza este tipo de muestreos son los criterios que nos interesa para seleccionar no utilizamos el azar como el positivismo sino tenemos una intención previa voy a hacer el muestreo de la entrevista o la historia de vida a esta persona que cumple con todos los criterios de mi objeto de estudio por estas razones por estas razones por estas razones y por estas razones eso se debe colocar sin el muestreo intencional de tal persona por esta por esto por esto y por eso de esta otra persona por esto por esto y por eso que generalmente son los criterios que tienen que ver con el objeto de estudio también puede ser cuando son temas un poco delicados el acceso a información como uno de los criterios es teórico porque se teoriza en la composición de la muestra de acuerdo a la teoría cumple con esos requisitos esa esa empresa ese grupo humano esa persona ese momento ese corpus de análisis que puede ser tengo una investigación recién que me han estoy asesorando en la parte de solamente la parte de análisis de discurso ahí vamos a empezar cuál es tu muestreo debe haber una razón de por qué has escogido esas notas periodísticas por qué 15 de la razón por qué dos de tal o por qué tiene que ver una razón y esa razón hay que escribir la investigación de retroalimentación constante ese es otro término que nos permite que nuestra investigación vaya más allá de la especulación de escribir un ensayo saturación teórica este término no lo sabía hasta que hice la doctoral y mi tutor me dijo siga leyendo me decía para el marco teórico le presenté el marco teórico lo leyó y me decía siga leyendo siga leyendo quería decir que había que leer más y aumentar más y a la segunda vez que fui me dijo hasta cuándo tengo que seguir leyendo hasta que llegues a la saturación teórica qué es eso qué es eso yo también qué es eso es hasta que debes leer para hacer el marco teórico hasta que el siguiente libro que haces lo leas y digas ah esto ya ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo no hay nada nuevo agarras otro libro lees ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo redactado ya tengo redactado ya tengo redactado así entre 5 a 10 veces te digas ya lo tengo redactado no hay nada nuevo que te va a añadir el día que encuentres eso ese día llegas a saturación teórica pero a veces dije ah sí ok ya empecé ya estará redactado y decía leía hay una partecita falta falta esta partecita no llegué a saturación teórica añadir esto esto también así eso es llegar hasta donde el conocimiento humano en cuanto a literatura ha llegado a ese nivel que ya no hay nada más nuevo y esa es una observación que hago a los anteriores no ustedes recién están empezando ustedes a los anteriores se nota que no llega a la saturación teórica porque al menos si es de nuestra especialidad leemos y digo no aquí le falta esta teoría le falta esta no ha utilizado esta esta se pensaba antes ahora no o está mezclando paradigmas aquí no llega a la saturación teórica no llega y se nota con razón me decía saturación teórica cuando la cantidad numerosa de intentos ya no aporta nada nuevo esto también se aplica por si acaso a observación a técnicas igualito es la saturación teórica tengo un muestreo tengo un corpus de muestreo estoy analizando pa 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 encuentro ciertos digo a ver esto más que ha parecido lo analizaré si encuentras algo nuevo no has llegado a saturación pero si encuentras lo mismo lo mismo y lo mismo ahí llegas a saturación donde te ha parecido muy interesante hemos llegado en la parte empírica a saturación en un en historia oral una vez dice ah sí ya no hay nada nuevo repite la misma historia todos repiten la misma historia ahí es ya ahí ya pare pare ya no necesitamos más este entrevistar ahí ya no hay nada nuevo que nos aporte retroalimentación esta retroalimentación la también la retroalimentación constante que quiere decir que nos gusta que nos lean otros para que nos retroalimenten para mejorar nuestro trabajo un constante diseño rediseño de la muestra nosotros mismos a veces le decían a esa persona que estoy asesorando no porque ya lo hayas escrito ya has terminado hay que volver a revisar pero vaya es que ya ya bueno hay que mejorar el trabajo constantemente uno a veces solito mejora dice ah mejor este texto nuevo que he encontrado y aporta cositas nuevas a mi marco ¿qué hago? incluyelo es una retroalimentación constante y se adapta a veces constantemente la investigación cualitativa si bien puede tener una pseudo hipótesis que la llamamos anticipación de sentido o idea de defender eso es solo al inicio esta anticipación de sentido o idea de defender constantemente se reconstruye y se adapta de acuerdo a las lecturas de acuerdo a lo que estamos encontrando con la investigación empírica constantemente se adapta en eso es totalmente diferente a la positivista la positivista no adapta en esta sí se sigue adaptando y en la investigación hay que decir esto empezó de esta manera y se fue cambiando y ajustando de estas otras maneras hasta encontrar estas categorías y estos códigos al final solamente un consejo les doy en cuanto a mejorar el trabajo en la retroalimentación para mejorar el trabajo en la defensa uno es perfil la defensa dos en doctoral es el que se llama los los fundamentos teóricos más los la validación de los instrumentos esta experiencia me pasó hace dos años debe ser con una persona que estaba haciendo su trabajo doctoral en el mismo programa de ustedes en una versión antigua y es mi amiga me dice quisiera que me lo valides mis herramientas mis instrumentos ok listo como es mi amiga me mandas tu perfil por lo menos tu matriz de operativización y luego me mandas los instrumentos y eran encuentros y me dicen bueno así nomás ponme tú ponme que está bien oye eres mi amiga no te voy a cobrar para empezar porque de eso si se cobra no te voy a cobrar porque eres mi amiga pero quiero hacer un buen trabajo quiero leer tus preguntas tus objetivos si tienes hipótesis o idea de tender quiero ver si has hecho tu cuadro de operativización como lo has hecho y comprobar si responde a todo eso tu encuesta la persona me dice tú no te preocupes ya hice la encuesta pero ¿cómo vas a hacer sin validad? ¿cómo vas a hacer sin validad? puede que yo te diga que esta pregunta la pregunta 5 la pregunta 8 la pregunta 12 no están viendo ya las hiciste pero no es así el proceso pero tú eres mi amiga no pues no estás entendiendo la investigación siempre se mejora pero yo creo que me pongas bien a todo es que eso está mal precisamente eso está mal y más allá de la ética más allá de la ética no hablaremos de ética si yo como tribunal voy a ver una todo su apartado de validación de expertos y resulta que la experta Sara Liaga Heredia había dicho que está bien todo sin observar nada quiere decir que esa Sara Liaga Heredia no sabe nada porque precisamente siempre sucede que la redacción no se entiende me parece que esta pregunta está de más me parece que te has olvidado de este indicador o de este código en tu investigación o sea las voces contrarias no se olviden tesis antítesis se necesita tener la antítesis porque no es una investigación buena si todos te dicen ok bueno ahí se terminó y creo que se molestó pasa un tiempo y me encuentro bueno el ascensor me dice no te preocupes y lo han hecho me lo han firmado bueno que bien pero yo sé que el experto no es experto si te pone todo 100 sobre 100 precisamente hay que encontrar que se debe mejorar y decir lo entiendo también a mi tutor cuando a mí me tocó validar instrumentos y validar la propuesta me dijo lo siguiente cuidado tus expertos te digan todo ok que sean tus amiguitos necesitamos voces contrarias es más importante ese ese ítem que te dice mejor en esto aclare esto eso es lo que necesitamos no el que te diga que está todo bien así me dijo también y recién entendí con razón me dijo más bien ahora en el doctorado creo que han mejorado ya de esos años ahora y ahora les piden el currículum también de los expertos y ya les piden la tablita detallada porque antes era solamente está todo bien y una firma ahora no creo que ya han pescado eso me parece ya se dieron cuenta de esa situación dije que bien así también tenía que ser porque le dije yo eso de mí porque vas a necesitar mi currículum y vas a necesitar la ficha también me lo tienes que hacer o yo te lo voy a hacer me tienes que dar la ficha con la cual voy a validar tu instrumento y esa ficha también voy a leer si está bien ¿por qué? por esta condición de la investigación esto no es solamente para investigación cualitativa por si acaso para cualquier investigación la retroalimentación constante de los expertos que nos dicen qué cosita no se entiende qué podríamos mejorar y llegar a punto de saturación teórica inducción analítica es un criterio de calidad en la investigación cualitativa es aquella donde se evidencia la contradicción de nuestros aliados sin la retroalimentación no vamos a poder tener la inducción analítica si necesitamos tener las voces disonantes las que te digan no está bien mejora así que si a alguien se le ocurre porque ese cuentito de la mitad ya lo he escuchado unas cinco seis veces está terminada mi tesis pero quieren que se los validemos instrumentos yo siempre miro y digo pero ¿cómo vas a hacer tu encuesta sin validar? ni de expertos ni numérica ni piloto no puede existir seguro que está mal seguro y en los aventures a hacer eso se nota la contradicción las voces disonantes disonantes lo que no quieren oír que nos critiquen que nos observen porque no hay que mirar mal esa observación hay que mirarla como mejora por eso también es bueno tener tribunales es bueno porque los tribunales a veces miran nos dicen esta parte no se entiende siempre y cuando quieren mejorar no quieren trancarnos porque también hay de todo en este mundo hay también tribunales que quieren trancarnos la vida que sin razón ni motivo nos molesta si también me ha tocado tener esos tribunales que molesta por molestar pero también he conocido otros tribunales que me han permitido mejorar y digo ay si tienes razón no se entiende yo no ah gracias lo voy a mejorar si no se me entiende número de casos de muestra por procedimiento también nos ayuda al tener indición analítica la negociación de los significados comprender las situaciones dentro de su contexto la posibilidad de retroalimentación y negociar eso esas son algunas de las recomendaciones para que nuestra investigación no parezca un ensayo sino que así bien en serio no nos tomemos y cualquiera que lea diga ah no tiene tiene cierta relación con esto de que yo seguimos digamos relacionamos algunas diferencias entre cualitativo y cuantitativo las bases teóricas interdependencia del sujeto mientras que la cualitativa hay una interdependencia entre el objeto de estudio y el investigador o sea sujeto sujeto la otra no habla de sujeto y objeto hay presencia de valores la otra nada de contexto y esto es ratificando lo que nos decía su compañera hace un momento nos decía lo mismo generador generador me permitió no me permitió silvia limachi por favor tu micrófono te cuento que no me permites iniciarte el objetivo de la investigación cualitativa es compartir significados tiene un objetivo más inductivo el conocimiento es intensivo porque pretende profundizar mientras que lo cuantitativo le gusta cuantificar los hechos busca la predicción por eso es deductiva el conocimiento es extensivo por eso tenemos muestreos probabilísticos y amplios para generalizar el equipo de investigador en lo cualitativo es subjetivo está inmerso en el contexto en la otra investigación cuantitativa es objetivo alejado del contexto los diseños de la investigación cualitativa son flexibles abiertos circular flexibles porque no es así como tiene que ser adaptamos creamos repensamos volvemos atrás por eso son abiertos circulares constantemente se repiensan muy orientados hacia qué descubrimos en la investigación cuantitativa son preestablecidas son cerrados lineales y se comprobación ahora entienden por qué les digo a los de pregrado generalmente haz positivista porque ya está la fórmula ya están los pasos no hay nada nuevo hay que aplicar todo lo que hay en teoría en metodología y ya está ya te lo han hecho porque en investigación cualitativa hay que construir hay que ser creativo flexible buscar nuevas formas no te compliques te compliques la vida ni la existencia las muestras en la investigación cualitativa son intencionales son razonadas son flexibles son convenientes y suficientes en la investigación cuantitativa tamaño está precisado generalmente probabilística y allá todo entonces ese es un consejo que les doy a mi pregrado como ustedes están en maestría y doctorado ya están listos para investigación mixta y cualitativa listos ya están con ya han pasado por procesos previos eso nos ayuda mucho a mirar los fenómenos de maneras diferentes o queremos asumir retos también yo tenía unos inicios un poquito me gustaba hacer mucho más investigación positivista y poder positivo más rígida pero pero me daba certidumbre porque ya había teoría ya me decía cómo tenía que presentar los datos qué tenía que hacer cómo validar todo ya estaba solamente era leer y aplicar leer y aplicar con el mayor rigor científico y obtenía los datos pero el ser humano es un ser complejo así que hubo un momento que dije me voy a entrar al mundo cualitativo y sí había esa incertidumbre ese es uno de los labios que tiene esta investigación ahora cómo presento los datos y esa voz de mi docente de 3 grados qué creativa me sonaba guapo hasta que lo encontré a Morín y Morín decía bueno se puede utilizar herramientas de otras áreas que se pueden incorporar en diferentes tipos de investigación y un conocimiento que no es precisamente que hablan de investigación cualitativa sino que dije para alcanzar el conocimiento puede utilizar herramientas de otras áreas totalmente diferentes que nos permitan llegar al conocimiento y algunas numéricas para expresar y dar a conocer fenómenos sociales y es interesante entrar en los los invito a varios que les guste asumir esos recos ya estamos en momento los datos en la investigación cualitativa son observaciones narraciones textos datos visuales trabajamos desde mapas fotografías videos y he trabajado medio luego he trabajado plataformas que trabajan con cualitativa y se da para investigación cuantitativa los instrumentos son muy flexibles en la investigación cuantitativa los datos numéricos y los números y las matemáticas ya nos dan pues probabilidades nos dan datos eso es también fantástico nos permite predecir a través de la matemática probablemente pero sabemos que el ser humano es sincero tan variable en su respuesta pero por lo menos tenemos tendencias les digo a veces a mis compañeros pero no es lo mismo algo es algo nos da tendencia por lo menos los instrumentos están estandarizados el análisis en la investigación cualitativa es inductivo longitudinal porque se hace durante toda la investigación constantemente se hace nada en la cuantitativa es deductiva y se hace al final complementariedad en ambos y no solamente cuantitativo cualitativo no solamente mixto sino todo lo que se pueda para llegar al conocimiento estrategias metodológicas mixtas acá tenemos el diseño secuencial cuando queremos utilizar investigación mixta no solamente lo terminamos diciendo voy a utilizar investigación paradigma pospositivista enfoque mixto ahí se nos ha terminado no podemos utilizar esto yo creo que pretendo ayudarlo por lo menos aunque sea necesito para hacer investigación diseño secuencial explicativo estos son los que el componente cuantitativo es seguido del cualitativo empiezo con cuanti y luego con cuadro el propósito es explicar o sea me va a ayudar a explicar los datos cuantitativos toda la investigación cualitativa el diseño secuencial exploratorio empezamos con investigación cualitativa puede ser con observación y luego seguimos por el cuantitativo al revés de el propósito es explorar primero para luego desarrollar poner a prueba el instrumento y toda la investigación cuantitativa el diseño por triangulación este a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho triangulación tesis siempre los componentes cualitativos y cuantitativos son concomitantes puede utilizar dos cuantitativos un cualitativo o dos cualitativos un cuantitativo el propósito es explorar el fenómeno mediante la interpretación de los datos ya sean tanto cuantitativos y cualitativos mediante esta misma transformación el diseño complementar los componentes cualitativos y cuantitativos son concomitantes para apoyar el estudio cualitativo con un estudio cuantitativo para comprender mejor primero empiezo con el cualitativo y para comprender mejor cuantitativo pero utilizar de esa manera también diseños cualitativos un momentito los diseños cualitativos son dialécticos de contrastación constante por eso que no se trabaja con hipótesis las categorías se cambian constantemente es cíclico por eso tienen ahí un remolino donde va y vuelve va y vuelve va y vuelve la pregunta puede modificarse se ajusta los objetivos igual hay un constante feedback en la construcción de la investigación cualitativa las fases este es un modelo hay varios otros modelos para las fases puede ser primero conceptual y el diseño lo que llamamos el proyecto de investigación hacemos el trabajo de campo y luego analizamos los datos para trabajar luego la fase informativa que es la elaboración de los informes y la distribución de resultados cuando hablamos de diseños recuerdan ustedes en investigación positivista tenemos así paradigmas de enfoque tipo de investigación diseño así más o menos va ¿no? diseño ¿qué diseños hay? hay diseños probabilísticos y no probabilísticos en investigación positivista y post positivista en la investigación cualitativa existen otros diseños más esos diseños vamos a dividir primero en los diseños descriptivos no solamente es probabilístico no probabilístico no se termina ahí una investigación cualitativa es no probabilística sí pero ahí nomás se termina no hay otros diseños este diseño descriptivo se llama etnografía su autor es Anthony Giddens es un enfoque teórico de una esfera interaccional el objetivo es observar registrar entender y describir detalladamente las prácticas culturales no quiero describir prácticas culturales etnografía es un diseño las interacciones sociales las tradiciones los comportamientos las creencias las decisiones las acciones los diferentes grupos humanos las raíces tienen sus raíces en estudios etnográficos antropológicos de comunidades rurales pero les decía ahora ya no solamente es eso ya dentro de las urbes hay otras comunidades hay subcomunidad de hecho una vez había una una un perfil que era de los y otakos no sé si son los que les gustan las comunidades de coreanitos creo que por ahí que hay un grupo de jóvenes que les gusta seguir cómo cómo interaccionan qué prácticas culturales qué tradiciones cómo son los comportamientos eso se estudiaría mediante la etnografía implica la observación minuciosa la observación participante es su técnica estrella y seguida por las entrevistas se registra en material audiovisual en fotos en mapas en video se busca categorías y patrones cómo se van repitiendo esas categorías y esos patrones y los contextos dentro de los cuales también se desarrollan derivados de la etnografía también está la etnografía virtual donde se analiza esas comunidades digitales que existen condiciones hay para obtener primero para obtener conocimiento hay que comprender la realidad hay que analizar e interpretar los datos que se obtienen para tener una visión global de distintos puntos de vista de los investigados los pasos primero reflexionar sobre una realidad que creemos que debe resolverse desde la etnografía qué campo de acción que es decir estos son los escenarios sobre los cuales nos vamos a mover a escoger los informantes eso es clave en la etnografía las técnicas para recoger los datos que son generalmente observación participante y entrevista registrar los datos de diarios de campo en investigaciones y otro tipo de cualquiera no solamente puede utilizar más y luego se analiza el objetivo es observar registrar entender y describir todo tipo de prácticas en los grupos la fenomenología propuesta por Edmund Fussel pretende explicar cómo los individuos dan significado a fenómenos sociales a través de su experiencia vivida le gusta capturar el significado de las experiencias comunes la esencia la experiencia describe el significado que se consigue observando la experiencia desde fuera las experiencias vividas en primera persona utiliza técnicas como entrevistas individuales y grupales a la vez que documentos también la comprensión de la verdad depende siempre de la postura en la que estamos en ser desde nuestra perspectiva de percepción nuestro medio social nuestro entorno la hermenéutica de Gadamer y Dilton la hermenéutica significa interpretar esclarecer descifrar revelar y traducir en lenguaje alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión la comprensión es el resultado de la interpretación que está ligada a un contexto y ratificamos como les decía mi compañera si no se puede entender la investigación cualitativa si no se conoce un contexto completo y completo la evidencia en sí es un proceso interpretativo el propósito es atrapar el significado implícito de la experiencia vivida comprender significa interpretar mediante el diálogo para lo cual utiliza la historicidad y la universidad de la conciencia humana el círculo hermenéutico se basa en la la interpretación se llega por medio de la comprensión y la explicación lo que primero hace es la precomprensión luego reconoces los prejuicios fusiona horizontes los niños con los estudiados se oye ese texto los corpus discursos y para aplicar ciertos sentidos y continuamos interrogándonos así circularmente la el no metodología de darpinter y sicuren la realidad social es algo construido producido y vivido por sus miembros analizar los métodos que utilizan las personas para darle sentido a sus acciones cotidianas conocer conocer cómo las personas producen sus mundos qué reglas los generan todas las personas tienen un sentido práctico las cuales se acomodan a la vida cotidiana el lenguaje ocupa el primer lugar como elemento constituyente de las situaciones sociales los pasos inclusión como participante en el contexto hay que hacerse un report para incluirnos en ese en ese contexto disponer las impresiones en notas de campo para buscar sentido a los o los sentidos mediante los cuales se va a poder interpretar de diferentes ángulos hay que prestar mucha atención a los detalles a los gestos tonos silencios y demás colocar todo en un contexto del fenómeno específico su técnica es la observación y utiliza las grabaciones para poder triangular e interpretar con otros ese análisis complementar su análisis los diseños biográficos narrativos son las investigaciones que muestran el testimonio subjetivo de una persona generalmente de relevancia no siempre pueden ser grandes autores y descubridores de algo hay personas entre comillas comunes que son muy relevantes en el cual se recogen sus experiencias valoraciones y opiniones la auto puede utilizar autobiografía cuando es propia o biografía cuando es ajena se utiliza para narrar aspectos como la cultura la historia y denar las lápulas de vida este tipo de diseños realiza descripciones de las vivencias más importantes de las personas que son objetos de estudio componentes de este diseño biográfico el investigador decide estudiar una biografía que tiene ciertas demandas potenciales de conocer en la sociedad se desarrollan varias o una entrevista y se practica un cierto análisis y se elabora un report la investigación es historiográfica es cuando queremos conocer el pasado para comprender el presente temas diversos su propósito es demostrar los sucesos éxitos y fracasos de diferentes eventos en un pasado lejano o un pasado cercano los pasos la definición y la justificación del tema los objetivos la la fundamentación teórica la hipótesis o la idea recolectar los datos la validación y crítica de estos datos la interpretación de datos es crítica intenta la autenticidad de las fuentes y externa en cuanto a la confrontación de la información de un hijo la validación y crítica el estudio de caso es visto como una exploración de un sistema es limitado en el tiempo y en profundidad porque solo utiliza un caso y utiliza múltiples fuentes para entender ese caso en un determinado contexto la investigación empírica utiliza diferentes herramientas para conocer al entorno natural y múltiples fuentes tiene un razonamiento netamente inductivo porque es un estudio de caso seguimos por los diseños interpretativos el socio constructivismo son un conjunto de elaboraciones teóricas y interpretaciones y prácticas en las cuales la realidad se construye en el contexto social histórico individual es también un paradigma del conocimiento de la construcción humana de la experiencia compartida de la interacción e investigación donde se realizan investigaciones participantes en esta constantemente se construyen significados que se incorporan en el lenguaje subrayan los valores diferentes como el empoderamiento y el altruismo para la emancipación la teoría fundamentada creo que no tengo a nadie que esté haciendo casi no hace mucho pero es interesante la teoría fundamentada de Glaser y Strauss no es una teoría en sí sino que a través de los de los diversos estudios de caso va construyendo teoría es una metodología para descubrir teorías que emergen de los datos exige al investigador un ojo agudo mente abierta o exigente para analizar focalizar la recolección de datos para construir teorías de rango medio que a la larga se pueden construir en teorías particulares y teorías de un rango más amplio como son los paradigmas los significados no son entes objetivos sino que son el resultado de un proceso de negociación entre el investigador y el participante su propósito es generar modelos sobre la conducta humana apoyados en los datos en realidad es hay que hacer varios análisis de datos podemos utilizar los otros diseños y luego vamos con estos datos vamos construyendo teoría teoría que nos sirve para entender los fenómenos sus pasos son elección del tópico de investigación en lo concreto es el diseño epistémico de la propuesta de investigación también método del tópico arranca con una teoría fundamental desde la teoría sustantiva la teoría sustantiva son los paradigmas las teorías macro arranca con esos conocimientos previos recolecta información para analizar de manera simultánea con la teoría luego genera teoría en base a esos análisis comparativos tanto de los casos como de los casos con la teoría categoriza sistemáticamente los datos para limitar la teorización en patrones que emergen de la operación este método requiere de recolección de datos con categorización abierta con elaboración de memos preliminares para interpretar ¿qué son? hay que recolectar datos categorización abierta quiere decir por ejemplo una hipótesis tiene categorización cerrada tenemos ciertas variables y ciertos indicados la categorización abierta es tenemos ciertas categorías podemos iniciar con algunas pero se cambian constantemente esta según los casos que van apareciendo porque vamos construyendo teoría a partir de eso los criterios centrales de la recolección son lo que es pertinente lo que es efectivo lo que es relevante y lo que es modificado y obvio utiliza un muestreo teórico para sus investigaciones y saturación la teoría de fundamentales utiliza mucha saturación en los datos para llegar a sus conclusiones la codificación siempre va a ser abierta y axial abierta constante construcción y axial porque va contraponiéndose esos datos entre datos con datos caso con caso y casos con teorías los análisis de los datos va desde la recogida de datos la organización de nuestros mismos datos los análisis y la creación de la teoría en la recogida de datos podemos utilizar diferentes técnicas organizamos podemos utilizar programas de análisis cualitativo y métodos de comparativos con una codificación abierta axial de cada caso y eso nos permite crear una teoría sustantiva teoría sustantiva se refiere a unas teorías más específicas de los casos que nos estamos estudiando el interaccionismo simbólico es de Lewis y Pierce y bien estamos utilizando da un peso específico a los significados sociales de las personas lo que más importa es qué significa el interaccionismo simbólico qué significa la biblia para esas personas qué significa la huipala cuando queremos ver eso utilizamos el interaccionismo simbólico los significados son productos sociales que surgen durante la interacción de los actores en diferentes situaciones tiene dos diferencias una conductista y una fenomenal la conductista es la construcción y un vocabulario propio en los símbolos y sus significados y la fenomenológica los conceptos y razonamientos descritos en determinado contexto esto más o menos es un ejemplo de lo que hace el interaccionismo simbólico con una red de red semántica con la plastica más o menos como podemos construir aquí tenemos uno de los últimos cuadros ya para terminar entre estrategia preguntas informantes tamaño métodos y tipo de resultado con algún diseño la fenomenología lo que más le interesa es cuál es el significado de llegar a casa los participantes viajeros con un ejemplo está dando viajeros que vivan a casa literatura fenomenológica arte poesía y otros tamaño seis participantes recolección entrevistas en profundidad resultados reflexionar sobre la profundidad la descripción de qué es sentirse con ganas de llegar a casa la etnografía con este mismo tema qué le interesaría cuál es la puerta de arribo probable cuando un vuelo internacional llega qué le interesaría estudiar los viajeros las familias que observan el lugar y el personal su muestreo sería 30 a 50 entrevistas recogería entrevistas y observación participada también puede utilizar los registros estadísticos los resultados descripción de los eventos diarios en la puerta al arribo en el aeropuerto la teoría fundamental que preguntaría venir a casa volver o reunir a la familia qué significaría participantes viajeros y miembros de la familia 30 a 50 entrevistas en profundidad y observación descripción del proceso psicosocial de la experiencia de regresar a casa ahí tienen un cuadro comparativo y uno de los últimos es la investigación acción que se lleva muy bien con la investigación sociocultural parte del supuesto de que las personas construyen su realidad están insertas en su propio desarrollo histórico sociocultural trasciende más allá de la investigación va hacia lo que lo antecede y hacia lo que puede continuar exige un compromiso del equipo de investigación con la realidad social hay una relación con el equipo horizontal ideológica entre el equipo investigador y el grupo que es investigado o que es parte de la investigación el conocimiento formal de los investigadores y no formal de los investigados entre ambos se busca una acción transformadora los investigadores son agentes dinamizadores del campo su lógica es la siguiente es circular la investigación acción empezamos con la planificación el primer paso de acción la idea qué idea sobre qué tema vamos a investigar luego seguimos el paso la puesta en marcha de la acción la recogida de la información el segundo paso de acción la búsqueda de la información la comprensión la planificación del siguiente paso la nueva recogida de información constante cíclico pero es con el grupo no es en el grupo es con el grupo 10 y 12 días para que se ha terminado corri 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 corri